Con la bendición de Dios y la humildad de siempre para tu corazón ¡Sos Berlimó! Yo que te daba todo, lo dejé todo por ti, pero no valoraste el amor que te ofrecí Yo que te daba todo, lo dejé todo por ti, pero no valoraste el amor que te ofrecí Ahora te vas con otro amor como sufre mi corazón, yo te amo tanto, tanto y me dejas llorando Ahora te vas con otro amor como sufre mi corazón, yo te amo tanto, tanto y me dejas llorando A pesar que se entregué mi amor, tú no valoraste mi corazón Con la bendición de Dios, John Anthony Guerrero, este es tu grupo ¡Sos Berlimó! Yo que te daba todo, lo dejé todo por ti, pero no valoraste el amor que te ofrecí Yo que te daba todo, lo dejé todo por ti, pero no valoraste el amor que te ofrecí Ahora te vas con otro amor como sufre mi corazón, yo te amo tanto, tanto y me dejas llorando Ahora te vas con otro amor como sufre mi corazón, yo te amo tanto, tanto y me dejas llorando Ahora te vas con otro amor como sufre mi corazón, yo te amo tanto, tanto y me dejas llorando Ahora te vas con otro amor como sufre mi corazón, yo te amo tanto, tanto y me dejas llorando Melody Studio, Perú ¡ Rodrigo, Pedro, 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 y Vuelo! Gracias por ver el video.